La actualización de esta forma integral de esta Ley Federal de Derechos para adecuarla a este contexto, yo quisiera comentarle que estas adecuaciones nosotros, o al menos yo estoy totalmente como grupo de Morena a favor, porque adecua los cobros a las prestaciones de los servicios que proporcionan las dependencias de la Administración Pública Federal en algunas siguientes materias. Por ejemplo, lo migratorio. Debido a que el creciente flujo migratorio genera la necesidad de brindar protección a las fronteras de este país, estas medidas originan un gasto, lo cual impacta en el costo de la prestación del servicio. De ahí que el ajuste se permita fortalecer los controles migratorios por la vía aérea. También tiene la eliminación, elimina la exención del pago de derechos por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia otorgada a los extranjeros, que tengan la condición de visitantes sin permiso para realizar actividades renumeradas, ya no sólo a turistas, sino serán también los beneficiarios de esta exención. También tenemos el descuento del 50 por ciento en las cuotas para el trámite del Testamento Público Abierto como medida de apoyo a los migrantes mexicanos. Por lo tanto, este es uno de los varios beneficios por los cuales nosotros estamos totalmente a favor de este dictamen. Gracias, diputada Pani.